El pueblo organizado ya formó su batallón Que permanezca aguante y que la multitud no se separe Bueno, primero que nada, buenos días a todos Esta movilización se lleva a cabo ahora, cierto, a las once y media de la mañana donde se está peleando, cierto, por cierta parte de nuestros proyectos que quiere ser modificado a la cual es un proyecto que nosotros tenemos ya avanzado desde hace muchos años atrás y que ahora nos quieren cambiar algunas partes donde nosotros no estamos de acuerdo Por ende, nosotros como organización siempre preferimos venir, estar acá apoyando a los compañeros que están en la reunión luchar por lo que nosotros realmente queremos y no que nos impongan lo que ellos quieren Por lo mismo traemos lo que son los desayunos, cierto traemos toda una ambientación para que esto salga bonito Estamos completamente tranquilos, no es nada malo lo que estamos haciendo acá solamente luchar por lo que nosotros queremos, creemos y es lo que tenemos que lograr de aquí en nuestro proyecto Creer, poder popular Luchar, crear, poder popular En este caso, lo importante es que nos jueguen Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a seguir con el proyecto que les presentamos hace poco Vamos a seguir con ese proyecto Entonces, lo importante es que vamos bien Ya vamos con buena disposición de todas las partes De la entidad de CERV y de la Ceremi Por lo tanto, salimos bien optimistas de esta reunión Hola, bueno, yo soy Diego Nos conocemos ya hace harto tiempo Y nada, pues el tiempo que he estado me ha parecido maravilloso me ha enriquecido a mí y me fascina el proyecto como está avanzando y voy a seguir en el proyecto hasta donde tenga que llegar hasta su término hasta que todos puedan recibir su vivienda Silvillo, sí, efectivamente es con el parque central no se movió ni una piedrita Las calles efectivamente van por alrededor Al Ceremi, que estuvo acá en la reunión por primera vez que estamos sentados con ellos porque ustedes saben el tema de la normativa del terreno, ¿no es cierto? Hoy día estuvo al CERV Les encantó el proyecto Le hablamos un poquito de lo que tenemos hoy día en la toma de terreno Le parece súper interesante esta forma ecológica que tenemos de ver las cosas y de cómo nos vamos anteponiendo a las problemáticas que van a existir más adelante como con respecto hoy día al alza de la luz, ¿no es cierto? Y que los directamente perjudicados somos nosotros Ya formó su batallón Que permanezca aguante y que la multitud no se separe Vamos a dar clases de cultura para desechar la pasión